Buenas, hoy os traigo la tercera entrega de, o la tercera parte, de la Pentología del Cardo. Me está gustando tantísimo que esa ansiedad que me genera estar esperando a la siguiente, bueno, la controlo a duras penas. Hoy os traigo Suizen, el gato de Goro, de Aki Shimazaki. Me ha gustado muchísimo más que las anteriores. En las anteriores, digamos que hace más hincapié en la historia. Aquí hace más hincapié en los personajes. Si me preguntáis si se puede leer por separado, os diré que sí. Aunque Goro sale en las dos anteriores, sale muy por encima y sin apenas relevancia. Aquí nos centramos exclusivamente en Goro. Si termináis esta, podéis leer cualquiera de las otras dos sin problema. Cuando pongo una apuesta en común sobre estas lecturas, mis otras compañeras dicen que cuando termine veremos un cuadro de un círculo cerrado de personas. Yo creo que nos va a dar una imagen de la sociedad japonesa, porque aquí sinceramente la retrata a la perfección. Y ahí lo dejo. Desde la primera página vais a odiar a Goro. Goro es insufrible. Goro es el personaje y persona que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida que es vanidosa. Es prepotente, es pretencioso, es orgulloso. Cuando se siente acorralado le sale esa soberbia. Siempre quiere quedar por encima de. Y cuando se siente frustrado, desvaloriza a todas las personas que tiene a su alrededor. Por ejemplo, a su hermana, que la llama media hermana. Marca una diferencia total. Él se considera que es como de pedigrí y su hermana, una secunda. Pues no, es del mismo padre. Aunque cambie la madre. Goro es un personaje que es pura fachada, realmente. Él vive en un mundo idealizado de poder, belleza, logros. Iremos viendo cómo se va cayendo poco a poco ese castillo de naipes. En una resolución que a mí me parece magnífica. Y nos preguntamos, ¿se pondrá frente al espejo? ¿Se mirará y actuará en consecuencia o qué hará? Ahí queda la duda. Hace unos días alguien me dijo, ¿por qué no lees un fragmento de la historia? Me lo escribió por aquí, por el canal. El problema es que una vez que contesto los mensajes ya soy incapaz de encontrarlos. O sea, es que todavía no se va a manejar bien el de YouTube. Pero voy a leerlo. Voy a hacerle caso porque me gustó muchísimo su recomendación y se lo agradezco infinitamente. No se me hubiera ocurrido. Ahí va mi trocito. Mi esposa es sumisa, muy diferente de Yoko. Yoko es su amante. Nuestros caracteres son totalmente opuestos. Yo soy sociable y ella es solitaria. A ella le gusta la tranquilidad, mientras que a mí me encanta el bullicio. Naturalmente, no solemos asistir juntos a actos sociales, tales como las fiestas. En cambio, no me olvido de acompañarla cada vez que quiere visitar a sus padres, que siguen viviendo en Akita. Mis visitas les ponen muy contentos. Y mis suegros repiten, estamos felices de que nuestra hija se haya casado con un hombre tan atento como tú. Este pequeño, pequeño fragmento nos dice todo lo que es importante en la personalidad de Goro. Como podéis ver, está escrito en primera persona, lo cual nos da una riqueza sobre el personaje muchísimo mayor. Porque vamos a ver a través de sus ojos y nos vamos a sentir incómodos, porque nosotros no somos así. Goro dice que él es bullicioso y su mujer es una mujer sumisa. Machismo puro y duro. ¿Realmente su mujer es así? Lo veremos. ¿Realmente él es capaz de empatizar con las personas con las que vive? Lo veremos. Normalmente este tipo de personas suele prevalecer su opinión. Y hay muchísimas frases que no los van a demostrar. Su hijo quiere estudiar psicología. Él no quiere que estudie psicología. Normal, normal. Porque es un megaloma, no de manual. Pero de manual totalmente. Hay algo más aquí dentro. Si os dais cuenta, normalmente este tipo de personas, y lo vamos a ver, dicen que prevalece su opinión sobre las demás. Pero fijaros como aquí ha hecho hincapié en lo que sus suegros piensan de él. Es importantísimo eso. Porque ellos realmente viven de lo que piensan los demás sobre sí mismos. Bueno, no quiero extenderme mucho más, porque si no os la detripo. ¿Qué significa suicen? En japonés, narcisista. Los anteriores se llaman ozuki. Que esta es la flor de filari. Buscarlo, es un fruto. Yo lo he visto en las huertas. Y nos cuenta la historia de un personaje muy interesante, que es Mizuki. Es una bibliotecaria. Bueno, no digo más. Y luego Azami. Azami es el cardo borriquero. A mí es una planta que me encanta, el cardo borriquero. Quizá de estas os hable más adelante. Pero hoy, que ya me paso de los dos minutos un montón, ha tocado Suicen. ¡Gracias! ¡Gracias!